La conformación de la Asamblea Legislativa para el periodo en curso 2018-2019 se conformó de la siguiente manera. Carolina Hidalgo Herrera, diputada por Acción Ciudadana, fue elegida con 35 votos para liderar el plenario durante este año. Carolina Hidalgo, 35 votos y se le suma uno en blanco y uno nulo. En consecuencia serían 37 votos para Carolina. Hidalgo, Carlos Luis Avendaño, 15 votos. Soyla Rosa Bolio Pacheco, 3 votos. De la Asamblea Legislativa, en su primera legislatura, 2018-2019. El mayor reto está en lograr agendas de consenso que puedan realmente demostrar a la ciudadanía que la Asamblea Legislativa tiene la capacidad de construir una agenda para llevar adelante al país. Estamos muy conscientes del mensaje del electorado en las recientes elecciones y creo que un poco la votación muestra una buena voluntad de las diferentes fracciones, de las diferentes líneas de pensamiento, de querer sumar. Así que yo me ofrezco como un puente y como una vía de enlace entre los diferentes tipos de pensamiento y a partir de esos consensos poder hacer la diferencia en un parlamento abierto. La vicepresidencia la ganó la diputada de Unidad Social Cristiana, María Inés Solís Quirós, con 51 votos a favor, imponiéndose a Otto Vargas, el republicano social cristiano. Yo creo que esto va a depender de la buena voluntad que tenemos todos. Tenemos claro que llegó el momento de llegar a acuerdos y que llegó el momento de trabajar en conjunto. Así que aquí estamos durante este primer año, vamos a demostrar que sí se pueden hacer las cosas y durante los próximos años que nos quedan para concluir este periodo de cuatro años, yo creo que con acuerdos y con buena voluntad vamos a lograr llegar a llenar también esa agenda en la que hemos estado trabajando conjunta por el bien de Costa Rica. La primera secretaría la ganó el único hombre del directorio, el liberacionista Luis Fernando Chacón Monge, con 54 votos. La segunda secretaría quedó para la diputada de Restauración Nacional, Ivonne Acuña Cabrera, con 45 votos, tras la negociación entre Liberación Nacional y Restauración Nacional para repartirse las dos secretarías. En el caso de él, la primera prosecretaría la ganó la diputada de Liberación Nacional, Jorleni León Marchena, con 56 votos. Y por último, pasada la 1 y 45 de la tarde, el plenario eligió a Shirley Díaz Mejía, de la Unidad Social Cristiana, en la segunda prosecretaría. Un directorio conformado por mayoría de mujeres y todo en general muy jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!